¡Suscríbete! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba con los chicos, a las chicas! ¡Vengan a bailar! 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 ¡Vengan a bailar Y para loco sí, para loco sí, para loco, para loco, para loco, chicos, para loco, a ver, para loco, para loco, para loco, para loco, para loco, para loco. Y se lo voy a lanzar. Oye, en este lado me lo he cantado, y se lo cayó. Te roba tus tradiciones. Y cuando tú llenas, a la luz, 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 a la luz. Y cuando tú llenas, a la luz, 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 a la luz. Y cuando tú llenas, a la luz, a la luz, a la luz, a la luz. Cuando tú llenas, a la luz, 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 a la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!